El padre la busca, tapadosamente lo está comentando Toda la gente y la madre me gusta, buscada, en donde está De nada, sin miedo, ni daños, ni viajes, ni gola De nada, sin miedo, ni daños, ni viajes, ni gola Ni las promesas de amor que le quieran los niños de pie Fuentan, juegan la nota, que no te humildes, profetas Que en el corazón de este cariño eterno se juega con él